¿Hay donde se hicieron novios? Es que eso no existe, eso fue un cuento. ¿Eso fue un cuento? ¿Eh? No sé, te pregunto, bueno, es que era... Bueno, hay cuentos muy bonitos, ¿eh? Bueno, o sea, yo te pregunto porque era así como... Como la gente de pronto... Digo, con todo el respeto a Lucero y Mijares, que son una pareja... Pero la gente se enamora de esta pareja de televisión. Sí, pero es una pareja de televisión, no tiene que ver. Yo siempre he dicho que el trabajo se acaba cuando salimos del foro. Yo siempre he dicho eso. Y sí, bueno, había sus cosas, ya no me acuerdo bien. Tiene muchos años, no me acuerdo bien. Pues es que un caballero no tiene memoria. Pues de todo modo no tengo buena memoria, soy malo para eso, soy malo para esa memoria. Ese cuento me lo hizo ella a mí, para este show. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? ¿Lo cuento yo? Claro. Deja que me sorprenda, a ver qué van a decir. Si yo digo el principio del cuento, ¿tú lo terminas? Sí, por supuesto. All right. Esta gente, pareja joven, estaban empezando a trabajar juntos a hacer la novela. Como ella bien dijo, a ella le gustan mucho los pompis de él. Entonces, durante toda la santa novela, mira la cara, la escena, venga Talía a pellizcarle el pompis a este hombre. Y a pellizcarle la pompis. Y lo pellizcó tanto, 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 que un buen día... Bueno, pues le di un jalón y se los devolví todos. Ok. Así acababa el cuento. Ese era el cuento. El segundo cuento fue el siguiente. Su galán la invita a montar en moto. Ella es muy romántica, va enganchada tras de su galán, montando en moto, turnos en la novela, en la vida real.